¿Dónde? Ya va, es que te cae un cero, te cae el rey. Hay que ser el experto, mi luna. Ok. ¿Por dónde está H? Mami. No, está en el puente. ¿En el puente? ¿Lo aseguraste? Yes. El chino se fue para abajo, chino. La tiraste, pero no puedas. Los fuimos a los negros. Están aquí en beach, creo, todos. Sí, ahí están, ahí están. Está puchando a mi afuera. Está en tres. ¿Dónde está? No, no estoy caído. Están tirados los dos. Están muertos al motor mío. Están muertos. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. La otra está a tu derecha. Ya está. A tu derecha había otra. No, no, no. ¿Qué estás? ¿A tu derecha a dónde? Aquí de los techos. Ahí está el último. Por eso no fue, güey. Pues no sé si va cayendo. Sí, ya debe estar cayendo. Por aquí no... Sí, allá van cayendo atrás, güey. Uno cae en el techo. Ahí se van robando. Aquí está enfrente, como ven, en la cima. Aquí está enfrente, como ven, en la cima. Cacho, güey. Aquí viene atrás. Aquí viene atrás. Cuidamos. Nuestro del carro. Viene puyando a uno enfrente del boy. En frente a Chester a uno. En la cima. Nuestro. El otro no me salió. ¿Eso Chester tienes mucho? No. Voy a bajar un cuate. No, un cuate. Un cuate de luz. Es luz. ¿Y por qué no arm? Creo que no tiene micrófone. Sí, están a par y cerrar también. Pero aquí no se escucha, o sea... Ah, acá está. ¿Y qué van? Sí, tenemos cuantos. Aquí van, miren. Y el otro cae de aquí atrás. 8-10, es mejor ¿Por qué uno con el sniper y un ensangidor? ¿Por qué uno con el sniper y un ensangidor? No hay ningún problema ¿Por qué uno con el sniper y un ensangidor? No hay ningún chester No escucho pasos de momento Estaban ahí enfrente a un chester ¿Dónde están los baratos? Encima de la gas ahí En la gas aquí también nos vamos Si Todos los chetitos nosotros muchachos ¿Estamos puñándolas o no? Traen un drone, viene un drone, viene un tío No hay nada Ustedes uno que Dilan, llevamos uno de la derecha Nos cruzamos Ahí van los que traes este muchachos Ahí van los que traes este muchachos Ahí van, está marcado ¿Volvió a marcar? Ahí le ha jugado ahí chino, a mi pala Ah, me mató Dicen que está ahí ¿Volvió a marcar? No, por ahí van a venir los 4 Que espigó Ahí viene Por mis chivas que ve Mara cayendo al lado Viene más gente, viene más gente, viene un saludo ahí Porque no tiene mi chester, agarró un saludo ¿Volvió a marcar? Ah, es chester, está en verde también Está todo marcado, no se lo veo Esta mía es en el cine La verga Viene que viene gente Van arriba, van afuera Ya los oyeron Están subiendo, están afuera de la montaña Está caida otra vez Abajo, Mariano Tito que no vale... Veo chino... ¿Hay otro, allá al fondo? ¿Hay otro al fondo? Ok, voy a dar el fuego... Hay uno arriba, queda... Si te voy a entrar a baños, voy a caer a la derecha... La montaña también... Por cierto, hay que ver esos mercados en flera ahí. No se puede ayudar, no hay nada. Solo uno ahí por la montaña. Ahí había más gente. Estaban atendiendo en dirección al faxí. Ahí arriba. Hay una que abajo. Dios. Ahí hay uno en el lado. Muerto. Atrás de la media. Ya lo vieron. De arriba. Están uno y el dos. Una vale el otro en los puntos rojos. Hay uno down y el otro está a una. No, le damos una de la mina. Estaban cagando a los locos. Ah. Solo es adiós a ver. Ahí viene. Otro aquí. Ay, ese fue mi Arm 50 esto fue. Ah, él ya no está. Quedé a dar... Ah, no se leculpe. Es que hay... Cuidado al subir con el mario de los dos lados. Del mario de los esqueros. Vale. Vale. Así que es lo cierto. Voy a bajar y me voy a ir a la izquierda mucho El Sniper está acá abajo Ahí está arriba en la monta No, ya tiene high ground ahí, chiste No logré ir a la derecha Volquemos para atrás, volquemos para atrás, cabal Ahorita me está dando mal Chester ponete placas que no puedas buscar Otro flare, me dejó marcado, otro flare Chester te dejó placas, seguí tirado Tres Me los miro arriba del edificio Pero por ahí han nuevo Dejado los posiciones Voy avanzando mucho Voy, voy acá Tal vez sí Veis, no viene, me compran bien En el del chopper hay gente, creo Aquí a la izquierda escucho agarrazo, pero no viene mucho ¿En la reacción? Ah, sí, en el Sniper va a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la izquierda ¿No? Yo mainé todo a la izquierda ¿Eh? Yo mainé todo a la izquierda Y vamos Aquí a la izquierda hay gente Aquí se escuchaba bien Había escuchado a Sniper enfrente a este Están en el edificio, arriba del edificio. Me está viendo por acá. Ahí donde vas, Chino, llevas dos. Creo que hay que regresarse y entrar de frente al edificio. Dejen agarrar el pecho, o dejen agarrar esta columna. No sé dónde están. Chino, ¿vamos? Sí, arriba. Hay otros dos. Otro se fue a la derecha. ¿Alguien ya subió? No, estoy arriba, estoy arriba. Arriba escucho gente. Estoy arriba. Sí, estaba en el último lado. Mira, mucho edificio. A ver, placas salen. Tomás. Tengo a la izquierda. Se tiró para la izquierda. Mucho gente abajo. Allí me subieron. 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 No, no. No me subieron. alt. Qué tirá. Qué tirá. Se tirá. Qué tirá. Sí, sí, sí. Hay que salir hasta el resto de nosotros mucho. Hay que salir casi con nosotros mucho. Hay que salir casi perfecto. Down 2 Si cerraron la puerta Hay maravilla, ese no es edificio, hay maravilla, ese no es edificio Acaban de comprar ahi Acaban de comprar ahi Hay un equipo de villanar, no es edificio Que mucho, tienen un equipo complejo No lo he visto Casi que una bala necesaria Por que van a comprar aqui Ahí no hay cover, vamos a cheque Véjense del lado Y hay que esperar que salgan los del edificio Ahora viense verga con los del edificio Ahora viense verga con los del edificio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me toco ver Un humo o algo Porfa Que sea Tenemos zona Aquí están los VICE Aquí se van a aparecer Aquí tenemos Mara Si Igual tenemos una VICE Nos murieron el VICE Allá abajo están combustible Ya solo quedan dos Ahí están abajo Ahí en zona Por allá fue el tunnel man salio Aquí arriba hay uno Muerto uno Seguro Aquí hay uno, se revivio, va para allá Siguru Seguro Seguro todos D Smoke Cristina stadion